Hola amigos de Palabella Play, soy Yasmín y si me ven así de abrigada es porque no tienen ni idea del frío que hace afuera, está terrible. Para mi suerte, justo estoy acompañada, si ustedes pueden ver acá, de todas estas estufas Toyotomi. Y no hay nada que me haga más feliz que llegar y tener la estufa perfecta en mi casa. Así que ojo porque les vengo a enseñar cómo elegir la estufa perfecta según lo que necesiten en su hogar. Recuerden que todas las estufas que revisaremos en este video pueden encontrarlas haciendo clic en el link de la descripción. Así que comencemos, por lo menos yo ya entré en calor así que me voy a sacar la chaqueta. Para elegir tu estufa perfecta tenemos que considerar el lugar en el que queremos sentirnos más calentitos. Entonces para los espacios más pequeños, como por ejemplo los dormitorios más chiquititos, la cocina o el baño, les recomiendo que consideren aparatos eléctricos. Todos sabemos lo terrible que es salir de la ducha y pisar ese suelo hilado. Pero de verdad con un calefactor termoventilador o una estufa eléctrica, no solo tendrán una salida de la ducha calentita, sino que también son muy fáciles de usar. Como por ejemplo el convector eléctrico Toyotomi de 2000 watts, que viene con un wifi, me encanta, para controlar el tiempo y la temperatura desde la aplicación Toyotomi Home. Maravilloso. O también puede ser el termoventilador Toyotomi de 2000 watts, el cual es totalmente manejable a distancia gracias a su control remoto. Cosa más cómoda y que incluye tecnología PTC, la que entrega la sensación de calor instantáneo al aumentar la temperatura de forma más rápida. Ahora, si tenemos una junta con amigos en una noche fría y queremos tener una calefacción en el living, en los pasillos o en general en lugares como de tamaño mediano, lo mejor es irte derecho en busca de una buena potencia calorífica. Puedes escoger entre la tradicional calefacción a gas, como está acá, o a parafina, en su versión mecha o láser. Aquí te doy unos ejemplos de estufas que son de alta eficiencia sin dejar de ser económicas. Por ejemplo, la estufa parafina láser LC33, que te ayuda a distribuir el calor rápidamente gracias al ventilador incorporado. Además, puedes configurar la temperatura y hasta programas de encendido y apagado. También te recomiendo la estufa a gas GH42, que es esta otra de acá. Este calefactor a gas convencional también tiene encendido automático y diversos sistemas de seguridad que cortan el gas en caso de peligro, sumamente necesario. Y la estufa a kerosene mecha KS27, que es esta de acá, para que la muevas del living al comedor cuando sea la hora de cenar, por ejemplo, ya que por su tamaño compacto es muy fácil de transportar, se agarra, se mueve, muy simple. Y finalmente, todos necesitamos una estufa para cuando esa junta de amigos se transforma en carrete, que suele suceder. Te voy a recomendar estufas de alto poder, cuidando siempre la economía, como he dicho que es muy importante. Mi sugerencia en este caso son estufas grandes a parafina, como por ejemplo, la estufa kerosene mecha OVNI 230, que es esta que está acá. Esta es la estufa portátil más poderosa de todas y no solo es fácil de transportar, sino que es de alta potencia y su encendido automático la hacen perfecta para una noche de fiesta. Y por último, la estufa parafina láser LC53, la cual es la máxima combinación entre eficiencia y tecnología. Tiene un microcomputador y ventilador incorporado, termostato digital y weekly timer para configurar el encendido y apagado automático. Lo mejor, además, es que tiene un estanque removible, que permite cargar el combustible sin necesidad de apagarla, ya que cuenta con otros estanques de reserva. Ideal o no? Así no pasamos ni un segundo de frío. Ahora ya sabes cuál estufa elegir dependiendo si quieres calentar. Un pequeño espacio, uno mediano o uno amplio. Si yo fuera tú y luego de tener toda esta información, me iría de inmediato al link que está en la descripción de este video y comenzaría a elegir la estufa perfecta. Lo que es yo, ya me sabrí que como lo pudieron ver, está muy rico. Me voy a quedar aquí relajada disfrutando de esta rica temperatura que tenemos gracias a Toyota. ¡Nos vemos en la próxima!